He venido para causar estragos Harto de estar en el bar dando trago Entre todos los rappers me siento gratos No es ego, son ganas de matar novatos Que yo no soy pollo, que soy Fernando Pollo lleva años enterrado, chato Si me conoces, no me llames ni caen de pena Así como Fer y como Fer moriré Yo no soy gilipollas, vuelo a los basiles Ni tus rimas molan, ni tienes un flow de cine Te mueres por una polla, que el contrato te firme Yo ando a mi bola, cargando otro rifle El rap está de moda, solo si sueltan chistes Escriben una estrofa y rellenan con otras quince Canciones falsas todas Dime que aprendiste Viendo días en bola, acompañando versos tristes Que alucines, oye el pollo, otro pollo pa' tu tabique Me puse el nombre que salió de los huevos De un gallina con ocho de quince En el cora Y con pollo fue, hombre, nuevo pollo Pues yo sé más rap que tú Que te reía del rapper y yo en el high school Ahora escuchan los temas que han pegado De los grupos de rap en los que yo he mamado Que le follen a todos los traperos Eso es así hermano, acéptalo Metámoslo en una bañera de keroseno Un problema menos, es o no En el espectáculo existe el circo y existe el teatro Soy el fantasma de la ópera y tú eres el payaso Te preguntas quién de los dos es más toyaco Mira un espejo y lo tendrás enfrente Llorando, toma y come Otro punch nine La ley de la selva es lo que hay Pero Johnny The Fly soy el más fuerte Soy el que mejora en vez de esperar a la puta suerte El sol quiere luz y felicidad Pero la luna le envidia y por eso trae la noche Hay raperos preocupados de su rap Y raperos preocupados de un buen coche No me llames pollo, mi AK Tiene tres letras, cuéntalas bien Subnormal, en nada debe existir un rey Y mucho menos lo hará en el ámbito musical Esto no es una maqueta, un disco por el que no ganaré un duro Pero me la suda porque me lo curro como ninguno No quiero llegar lejos ni ser el amo Voy a sacarme la polla en condiciones y pienso lograrlo Te lo juro He aprendido que hay que rapear con energía Y si no rapeas con energía no estás haciendo una mierda Necesito de poesía todos los días Si no me verías con la ropa desteñía colgado de una cuerda Y no me hace gracia que venga en nota buscando money A quitarme el curro que inventé yo Yo no voy a joderte porque no soy un convenio Mejor que dos de señores no merecen más beef Adiós Veo que en la lluvia soy compositor y rapero Tú que sufres amusia mejor no me toques los huevos Ganas de una rubia ya no se lente veo La gente se entretiene con el postureo Coger una instrumental de YouTube es muy fácil Y no te confundas, yo también lo he hecho Pero ahora he mejorado, soy más ágil Tú eres una mierda y yo un en sí completo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video